Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Aventura Caminata Mérida Buconó 2023 Muy buenos días, cuando son exactamente las 5 y 45 de la mañana ya estamos alistándonos para ir a desayunar y luego salir a esta tercera, perdón, a esta cuarta etapa que va desde Jajó hasta Niquitao, la ruta más larga, el camino más largo de la caminata, la peatonal Mérida Buconó Vamos a ver qué tal sale esto hoy, es muy temprano, yo me levanté a las 5 am, dormí, descansé y bueno a ver el camino de hoy y las experiencias de todos los caminantes Bueno, aquí estoy con la señora María Carrillo de la posada Jajó, quien con su hermano, el señor Francisco Carrillo Reciben a los caminantes todos los años, esta vez no fue la excepción, también nos recibieron, nos quedamos acá Muchísimas gracias, Dios les pague También usted me dice que conoció al profesor Agustín Él llegaba aquí, buenos días Él llegaba aquí, los caminantes, y se quedaba aquí en esta posada porque hay otra posada que también reciban los caminantes, pero esta es la número 1 Esta es la número 1 La que está frente a la Plaza Bolívar Bueno, muchísimas gracias La posada María Isabel también les dio hospedaje a todos los caminantes, o a gran parte de los caminantes Él los recibió ayer acá en la comunidad de Jajó Bueno, aquí estoy con el señor Jesús Mendoza Jesús Mendoza ¿Desde cuándo está recibiendo usted los caminantes en la posada María Isabel? Desde el principio, desde hace 23 años 23 años Qué bueno ¿Su posada María Isabel está abierta al público actualmente? Igualmente estamos abiertos a todas las personas que quieran venir y a visitarnos Aquí en la población de Jajó En la población de Jajó Qué bueno En Calle Páez Ajá Y la posada cuenta con un museo, restaurante y habitaciones Qué bueno Bueno, aquí es donde los caminantes estamos comiendo Anoche la cena estaba espectacular Ahora vamos por el desayuno y bueno, se los mostraré acá Muchísimas gracias Dios les pague por recibir durante estos 23 años a todos los caminantes Me imagino que conoció al profesor Agustín Infante A todos Y también le agradezco a los que están organizando las cosas porque ellos siempre les gustan Me gusta porque uno trata de salir bien con las comidas Así es También con todas las habitaciones Que es muy importante porque venimos de caminar muchos kilómetros y la comida es importante Bueno, aquí me encuentro con el compañero Yarmal ¿Cuántos años tienes participando acá en la caminata Mérida Ocón? Este es el segundo año que me hago yo ¿Qué edad tienes tú? 16 Es el caminante más joven Amigos El más adulto tiene 74 años y él tiene 16 años Felicitaciones por participar en este evento tan importante Yo creo que la juventud boconesa de nuestro país debería tomar tu ejemplo ¿Qué te hizo venir por segunda vez a la caminata? Porque es una caminata bastante exigente Y es un reto que uno se propone y a completarlo se siente satisfecho Qué bueno ¿Cómo has sentido este año el recorrido que ya llevamos? No, pues este año fue un poco más fuerte porque el año pasado yo no sabía cómo era el recorrido Cuánto me faltaba En cambio este año ya conozco Estabas a las expectativas Ajá, este año ya conozco Ya sé todo lo que me falta Y bueno, la traiciona un poco la mente Sí, claro El ambiente juega un papel muy importante, claro Hay que tener conexión física Sí Pero el ambiente juega un papel muy importante en todo esto Porque por lo menos hoy la ruta va a ser la más larga Ajá Son 52 kilómetros 52 kilómetros y es bastante largo Exigente Exigente hasta llegar a la población de Niquitado Bueno, con el favor de Dios Todo nos va a salir bien y vamos a llegar Hay rosas Así es En dos palabras, ¿cómo defines la peatona? En aventura, exigente Así es Bueno, nos vemos en el camino entonces Aunque él llega primero siempre en el primer grupo Nunca lo veo cuando voy yo caminando Pero suerte y bueno, nos vemos en Niquitado Bueno, aquí me encuentro con el compañero Damason Escalante Damason ¿De dónde eres tú? De Caracas Caracas ¿Qué te ha parecido la peatonal este año? Excelente El clima nos ha prestado mucho más que el año pasado Este Bueno, es que sus recorridos, sus paisajes son hermosos Y eso es lo que, aparte del trato de la gente Lo motiva a uno a estar en esta actividad ¿En cuántas ediciones has participado? Esta es mi segunda vez Ok En dos palabras, ¿cómo defines la peatonal? Motivadora y espectacular Para mí es espectacular El páramo, ¿te gustó pasar por los frailejones? Bellísimo, sobre todo que en esta oportunidad Creo que estaba más frondoso que el año pasado Cuando pasaba Los frailejones llegaban casi que a metro y medio, ¿verdad? Sí Cuando no pasaba ¿Estás preparado para la ruta de hoy, que es la más larga? Bueno, hay que estar preparado físicamente y mentalmente Así es Bueno, que Dios nos acompañe hoy Son las 5 y 50 minutos Estamos esperando a nuestros compañeros Para ir a desayunar y bueno, seguir esta caminata Muchísimas gracias Gracias, Lucio, por tu aporte que estás haciendo Tanto para el peatonal como para el turismo nacional Porque es una actividad que Hacemos de todo Hacemos turismo, deporte Nos culturizamos Porque vamos aprendiendo de cada una de las regiones Y además de eso, lo más importante Para poder tener identidad Nada más que conozcamos Tenemos muchos pueblos aquí hermosos Que no se conocen Así es No se van a conocer a través de ningún tipo de información ¿A quién le quieres mandar un saludo? Bueno, un saludo para el grupo de senderistas De la asociación de caminantes Debo conozco a Socavú ¿Cómo ha visto la ruta este año? Lo que llevamos de la ruta? Pues la ruta de las tres etapas que hemos realizado Excelente 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 A pesar de que nos ayudó en la segunda etapa Esas son bendiciones de Dios Y el grupo con el que andamos Todos son excelentes personas Muy amigables Muy buen compañerismo Y nosotros los últimos En este caso en particular Mi persona y mi amigo Edwin Somos los remolcadores Los remolcadores No se nos queda nadie Qué bueno ¿Usted tiene cuántos años participando en la peatonal? Cinco años exactamente En dos palabras ¿Cómo definiste la peatonal Mérida Oconó? Bella y extrema Extrema Muy extrema Bueno, hoy nos estamos preparando para salir de acá De la comunidad de Chachopo A la comunidad de Niquitao El pueblito de Niquitao Es la ruta más larga La etapa más larga 52 kilómetros, ¿verdad? Perfecto Bueno, que Dios nos acompañe Y nos lleve con bien Y que lleguemos todos Y que lleguemos todos Así es Lleguemos todos sin ningún tipo de lesión Acercándonos cada vez más A nuestro pueblo Mocono Al Jardín de Venezuela Así es Bueno, nos vemos en la ruta Entonces, en nombre de la posada Amado Isabel Pido disculpas por cualquier cosa En la comida En la vivienda Merejate ese cuyo Bueno, hay una cosa, ¿no? Aquí ya vamos a Estamos preparándonos Para que va a haber más posadas abiertas No es decir que Juristas Dicen, no, yo no me he bajado Porque hay muy pocas posadas Eso se abre La situación es la que nos acompaña Esperamos suerte Para todos los juristas Que se han venido Acá la logística Y el profesor Alexis Nos estaba dando las recomendaciones A seguir Para el largo camino de ese día Y así entonamos Nuestro himno nacional Bueno, hace como 10 minutos Ya arrancamos Esta cuarta etapa De la Pedatonal Mérida Bocono Perdón porque Acabamos de subir Una cuesta Y está Está fuerte Vamos acá Por un buen quitazo ¡Vamos! 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 Y así vamos dejando atrás la población de Jajó, subiendo unas cuestas. Un poco fuerte, pero aquí vamos. Ya se empieza a sumar el sol por esta montaña. El día va a estar soleado hasta los momentos. Seguiremos acá, recorriendo esta cuarta etapa. La más larga, más bonitita. ¡Gracias! Ahí viene la señora Dora. ¡Gracias! 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 La logística se acabó. ¡Cinco! ¡Sonrían! ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Hola! ¿De quién es esta chiva? ¡Y eso! Lo más cerca que voy a estar de un ajo porro cultivado, sembrado, no sé cómo se dice. Lo más cerca. Lo puedo alcanzar con la mano. Es espectacular cómo hay de sembradíos aquí de cualquier hortaliza. Cualquier verdura, papa, remolacha, zanahoria y verlos, los agricultores cultivando, sembrando, cosechando. Es muy bonito. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Sabes? Carlos, ¿sabes? ¿Tú eres de dónde? De Boconesta, otros hijos, aunque ahí somos paisanos. Carlos, ¿cuántos años has participado en la caminata? Este es mi sexto año. ¡Ah! Buenísimo. ¡Felicitaciones! ¿Y tu edad? 32 años. Perfecto. En los 30 años igual que yo. ¿Cómo has visto la caminata este año? ¿El recorrido? Pues, igual como todos los años, los puntos de logística excelentes. Ok. El compañerismo, pues, muy bueno. Es importante hacer notar que es una actividad netamente recreativa. Y se ha cumplido hasta el momento. También extrema, ¿no? Sí, mucho. Extrema porque nos ha llovido. Mucho asfalto. Quemadas montañas, trochas, barro, de todo. Pero bueno, aquí seguimos hoy con destino a Tuñame y después Mesitas Nikitao. En Nikitao, descansamos, pernoctamos hoy y mañana la llegada triunfal a Boconoja, el Jardín de Venezuela. El Jardín de Venezuela. Nuestro objetivo ahorita, es allá. Nuestro objetivo ahorita, es allá. Tienen aquellos árboles y sobre el sol, ahí. Tenemos el sol de frente. ¡Gracias! 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 Bueno, son las 8 y 40 minutos. Aquí vamos avanzando hacia la cima de la montaña para luego continuar bajando, ascender a los siguientes pueblos hasta llegar a Nikita. ¡Gracias! 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 Paisajes. Ok. Eso lo hemos vivido durante estos 4 días. Y por allá está... Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. En 2 palabras, describe el peatonal. paisajes y retos y retos, bueno, sí también eso lo hemos vivido en nuestros cuatro días de travesía bueno, seguimos adelante aquí, caminando con nuestros amigos y bueno, seguiremos informando en la carretera en el camino en las trochas así es con Dios todo, sin Él nada así es, poco a poco aquí vamos con esta maravillosa vista por allá tenemos por aquí en esta parte de acá tenemos el pueblito del Durí, donde también hacen una caminata nocturna que llevan a la Virgen hasta allá, me están comentando mis compañeros hacen una caminata nocturna hasta llevar a la Virgen a la iglesia por fin alcancé la negra al cuarto día la alcancé no, está caminata nocturna na, la puta está no, no, no Gracias por ver el video. 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 Dígame, descríbame la caminata en dos palabras, solo dos palabras. Está pero de maravilla. Gracias por ver el video. Y ya casi vamos a la par. Aquellos picos que están allá, casi vamos en paralelo. Aquellos picos que están allá, casi vamos a la par. Y ya casi vamos a la par. Trochas y más trochas, recortando camino. Allá atrás vienen los compañeros. Adelante va la negra liderando. Y bueno, aquí vamos, disfrutando de la vista espectacular que nos brinda hoy esta cuarta etapa. Aquí va el señor Pedro. Le puedo llevar el paso hoy, le puedo llevar el paso hoy al señor Pedro. Por fin, ¿no? Hasta los momentos. Aquí comienzan a verse los frailejones. Vamos por esta vía. Miren, qué belleza. Vamos a traer lejones. Hoy nuevamente los frailejones están a nuestros pies. Haciéndonos la antesala. Maravillosa. 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 Queda la cabeza hoy. Qué maravilla. Para molestillas. Nuestro norte es aquella antena que se ve allá. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Calderón Lucio. Todos estos árboles son de Eucaristos. Huele divino. Arranqué esta rama de Eucaristos. Huele divino. Nunca había pasado tan cerca de Eucaristos así de Vespas, comenzando a crecer. Huele divino. Por aquí vamos pasando otra trocha, bastante pedregosa. Pero nos recorta mucho el camino. No. 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 Tú te Все afuera no hay verdad. Acá en este tramo fíjense como el viento nos da la bienvenida o nos despide, nos limpia con su energía Los árboles se mueven, es una experiencia única, solo nos provoca abrir los brazos y dar las gracias Bueno, ya vamos llegando al pueblo de Tuñame, que se veía arriba cuando nos tomamos la foto, cuando les grabé el video, que se veían todas las chiquitos A veces sí, hembras, es el pueblo de Tuñame Las vamos llegando, vamos por unas escaleras Que nos van a conducir a la vía principal y luego incorporarnos a ella, que la logística nos está esperando, ella va para recargar agua, arrepate con limón Y bueno, aquí seguimos atrás, vienen todos los muchachos, las muchachas, saluden Que saluden En la mesa Cuando uno sale, le dicen así Ahora sí, estamos en la población de Tuñame, lo que se veía desde el cerro Ahora estamos acá, los sembradíos están acá, hacia la derecha Aquí está la señora, que ha trabajado más en esta peatonal Bueno, ya vamos dejando atrás la población de Tuñame, la gente muy amable, le regaló a la logística, fresitas, aquí las llevamos en una bolsita Están congeladas, por eso las llevo aquí en la mano, con mis compañeros Para comer, más adelante se van descongelando con el sol Aunque hace frío, pero el sol las descongela, ¿verdad? Y hay un sol fuerte Sí, el sol está fuerte Ricas fresas De la población de Tuñame Ya vamos cerca de la antena Que se veía desde arriba, desde la montaña Ha sido ruda esta subida de Tuñame ¿A dónde vamos? Al alto de Tuñame Al alto de Tuñame Pero bien alto que es Nos recibe la Virgen de la Paz Después de esta subida enorme y larga Nos recibe la patrona de Trujillo, Virgen de la Paz Y nos cuide siempre Y nos cuide siempre a Venezuela y al mundo entero Y nos cuide siempre a Dios Con ti Dec condensed Y nos cuide siempre a tu Con ti Bueno, aquí agarramos otra trocha después de esta subida de asfalto canzona. Empinada, vamos por la trocha para cortar caminos. Aquí vamos. Hola a todos. ¿Cansado? ¿Cansado? Un poquito, pero bueno, con mucha energía. Sí, eso es importante. Y bueno, ya nos falta como unas 5 horas para ya ni quitado. Pero el objetivo es ese y nos vamos a rendir. Así es. Y acá de nuevo se hacían presentes nuestros felejones. Dejando atrás la vía principal que está acá. La antena. La antena está allá. Aquí. Aquí vamos. Estamos casi tocando las nubes. Buscando el páramos del pajarito. Así se llama. Ya estamos paralelos a la antena. Que se veía desde aquí de montañas. Allá. Hay cabello. Como se ve el cielo. Parecen algodón. Hay nubes. Allá viene mi compañera y mi compañero. Carlos. Y Antonia. Muy lejos. Y al fondo. El espectacular páramos. Ya le está otro guillo. Páramos del pajarito. Páramos del pajarito. Como les dije. La torre. Que estaba allá. Estamos paralelos. A la torre. Vamos llegando al otro punto de la logística. Vamos a la torre. Y acá estábamos en el punto más alto de este páramo del estado de Trujillo. La logística nos recibía con un maravilloso té caliente. Muchísimas gracias. Y ustedes disfruten de esta vista. Al fondo está el páramo del Kirigay y la teta de Nikitao. Y en este maravilloso páramo gritábamos. ¿Quiénes somos? Capitanes. ¿De dónde venimos? De Perla. ¿Hacia dónde vamos? De Perla. De Perla. Jardín de Venezuela. Madre chistosa. Esto es pura papa. Esto es sembradío de papas. Lo menos los contrarianos tienen la sede. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si. Una. Dejamos, entretención. ¿Quiénes son? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, ese pueblo que se ve allá abajo es la población de las mesitas. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Señora Nelsi, ¿cuántos años tiene participando en el peatonal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Ok. ¿Cómo están? ¿Qué? 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 Gracias. ¿Qué? 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 Well, ya estamos en la entrada de Nikitao. Acá está el puente, el tercer puente más alto de Latinoamérica sobre una quebrada Ya les hice una toma con el drone y quedó espectacular Está demasiado bonito, como siempre Todas las veces que he venido me encanta Ya las van a ver Ya las van a ver Ya las van a ver Las personas salen de sus casas Estamos pasando por un caserío Llegando ya a Nikitao Y salen a aplaudirnos, a darnos la bienvenida Felices porque sus caminantes llegaron Estoy cansado, sí El pueblo de Nikitao Hola, ¿cómo está? Gracias Oficialmente, gracias 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 Que acá nos sentíamos todos felices De haber llegado a nuestro destino Claro Muy buenos compañeros Por allá, ¿cómo se sienten? ¡Bien! 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 Es asfalto Es asfalto, es así Es asfalto, es así Buenas, buenas Buenas La iglesia en Nikitao Una etapa más Una etapa más Una etapa más Gracias Padre amado Virgencita bendita Gracias Así es Buenas noches Ya en la Plaza Bolívar de Nikitao Ya descansado Ya descansado Ya nos prepararon la cena Una cena riquísima Un asado negro Con ensalada Cocida Su arrocito Su juguito de mora Estuvo espectacular Gracias A la gente de la posada Por recibirnos así Con tanto cariño Y con tanto amor De verdad Quiero agradecer Por este maravilloso día Esta cuarta Etapa Estuvo Bella O sea No me voy a cansar De decir Que es la más larga De Jajó Hasta la población De Nikitao Y es la más larga Pero fue tan maravillosa Que Que no me pareció Tan larga De verdad Gracias a A la negra A ese grupo tan maravilloso Al señor Pedro A su hijo A tanta gente Que nos acompañó Ese día A la señora Antonia A muchas personas Que nos acompañaron El señor David Alejandro A Moraima De verdad Que hoy Di mi 100% Para llegar con ellos Para estar en ese grupo El señor Pedro tiene 74 años Y él había llegado Siempre En el primer grupo En los otros días En las otras etapas Y hoy Caminar con esas personas Que son Unas personas Élite Porque llevan Tanto tiempo En el peatonal Y bueno Los únicos nuevos Éramos La señora Antonia Moraima Y yo Y llegar Con ellos Acá Nikitao Que nos recibieran Así Con esa alegría Porque llegamos De verdad Fue muy reconfortante Para mí Me siento orgulloso De donde Hasta donde he llegado Y bueno Las experiencias Vividas Hoy fueron muy bonitas Y las anteriores También Las anteriores etapas Y ustedes lo han visto Lo han vivido A través de este canal De YouTube Quiero agradecerles A todas las personas Que han participado En este peatonal Bueno Gente También estoy agradecido Con toda esta comunidad Que ha crecido muchísimo En este canal de YouTube Gracias Dejen su comentario Regalenme un me gusta Y seguiré compartiendo Mañana es un día Soñado Es un día Muy esperado Por todos nosotros Vamos a ver A toda esa gente De Bocono A toda nuestra familia Que nos está esperando En la Plaza Bolívar Va a ser muy bonito Aún faltan 25 kilómetros Por recorrer Pero Ya esto está hecho Así que Les mando un beso Un abrazo Buenas noches Desde el pueblo Desde el pueblo De Nikitao Porque este es un Pueblito Bien bonito Acogedor Acá Nuestro libertador Simón Bolívar Recuerden que Hicimos la ruta Admirable También pasamos Por donde él pasó Valga la redundancia Acá atrás Está la iglesia Mañana les muestro Un poquito de la iglesia Es una iglesia bellísima Tenía muchos años Que no venía ni quitado Así que Gracias Estoy muy agradecido Y contento Porque Este reto Que me propuse Lo logré Me siento Un Ganador Y También le cumplí Al profesor Agustín Infante Que Su energía está acá Con nosotros De verdad Gracias Gracias Por este Legado Que ha dejado Como lo dijo Lo dijeron muchas personas Hoy que Estuve hablando con ellos Feliz noche Y nos vemos mañana En El día final Y en el próximo capítulo No dejes de ver Nuestra gran llegada A la ciudad De Boconó El jardín de Venezuela Donde nos sorprendieron Con muchísimas cosas Desde agosto Fecha de su creación ¿Quién estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De esta maravilla Vamos a caminar Partiremos De nuestra bella tierra Honor a mi bandera Vamos al peatonal Disfrutando Paisajes Gracias Gracias Gracias